El final inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo, están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional... ...que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado... ...y con la ley. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado. Programa especializado en temas judiciales y temas policiales. Este Desde el Estrado es obvio que está dedicado al tema más importante... ...que tiene que ver con la República Dominicana en estos días. Es decir, la recién celebrada proceso de elecciones nacionales, generales... ...y lo que ha ocurrido con este proceso de elecciones... ...luego de que empezaran a ocurrir una serie de denuncias... ...que han generado una percepción generalizada... ...de que el proceso fue tan mal llevado, tan mal llevado por las autoridades... ...que organizaron el mismo, que se ha convertido en una chapucería... ...de la cual sólo se dice que hubo un gran fraude. Sin embargo, lo que está en juego en este momento no es si hubo o no un fraude... ...no es quién ganó o quién perdió. Está claro... ...que si el sistema de justicia... ...de la República Dominicana, particularmente, el Tribunal Electoral... ...las diferentes instancias que tienen que ver con el sistema de justicia electoral... ...para decirlo de alguna manera, juega su rol de forma apropiada... ...pues independientemente de quién al final se alce con el triunfo... ...de forma definitiva... ...si las cosas ocurren de tal forma que los participantes en la contienda... ...queden conformes, que los que ganaron estén felices para celebrar... ...pero los que perdieron, comprendan que perdieron, puedan entenderlo... ...entonces ganamos todo. Si ocurre algo diferente, es decir, que no logramos ponernos de acuerdo... ...lo más seguro es que perdamos todo... ...y lo que sobrevendría para esta República Dominicana a partir de ahora... ...es lo que se conoce como un proceso de gran inestabilidad política... ...ingobernabilidad, confrontación y todo lo que la beligerancia implica... ...es decir, lo contrario del progreso... ...pobreza, hambre, desesperación, persecución, sangre y muerte. ¿Cómo se puede evitar todo eso? Bueno, pues definitivamente a través del sistema de justicia... ...que las partes que están en desacuerdo puedan llevar de forma apropiada... ...y con seriedad sus inconformidades aún ante un juez imparcial... ...que comprenda y respete de qué es de lo que se trata... ...y que ese juez tome una decisión y que esa decisión esté de acuerdo... ...con lo equitativo, con lo correcto, con lo justo. Nosotros desde el estrado hicimos una investigación, un reportaje... ...que parte del municipio de Santo Domingo Oeste... ...para plantearlo de alguna manera. Allí está la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste... ...donde se están librando batallas increíbles. Toda la zona está militarizada como si estuviéramos en un estado de sitio... ...en una guerra civil, una confrontación de más alto nivel. Sin embargo, quienes están haciendo los reclamos... ...lo están haciendo de una forma con tanta altura y tan civilizada... ...que representa un reto para los magistrados... ...que van a tener a su cargo llevar ese proceso. Lo que fue la campaña, lo que fue el proceso mismo de elecciones... ...la campaña fue fabulosa en Santo Domingo Oeste. Los competidores eran todos gente del más alto nivel. Les puedo mencionar algunos. Les puedo mencionar, por ejemplo, Dio Astacio. Dio Astacio es un profesional increíble. Un individuo, él es conferencista, que ha ayudado a miles y miles de personas... ...a superar situaciones de crisis personales. Trabaja con un ministerio cristiano... ...y ha dado sus servicios al más alto nivel. Profesional del marketing, profesional del derecho, también abogado. Y hay que verlo, escucharlo. Es una verdadera honra para el pueblo dominicano... ...contar con un individuo de su nivel interesado en temas políticos. Puedo mencionarle a Alfredo Martínez, tres veces diputado, un campeón. Un individuo con principios y con valores. Y puedo mencionarle, por qué no, a Manuel Jiménez. Una leyenda de alcance mundial. Un orgullo para los dominicanos, porque se trata de un cantautor de fama mundial, de gran prestigio... ...que en política, al igual que el cañero, tres veces diputado, un campeón. Y un individuo con una formación basada en principios de tipo moral, de tipo ético. Puedo mencionar el rol que jugaron los otros competidores, pero ya eso alargaría demasiado esta presentación. Así que sí, lo que puedo sí resaltar es que durante toda la campaña, nunca escuchamos a uno de ellos hablar mal del otro. Se basaron en propuestas. En propuestas que van a llevarse a cabo. Cualquiera de ellos, que finalmente sea el alcalde de Santo Domingo Oeste... ...va a hacer, si logra llevar a cabo esas propuestas, va a convertir aquella ciudad en algo fabuloso para vivir. Del otro lado está la confrontación. Las elecciones han sido una cosa penosa. Desde el boletín cero, cuando el presidente de la Junta Central Electoral anunció que los votos habrían de comenzar a contarse... ...y vamos a ver el boletín cero. Y que la Junta, desde ese momento, sin haber contado el primer voto del oficialismo ganador con un 62%, esto fue algo que realmente cayó como una bomba en todo el país. Comenzó la inconformidad, se confirmaron las dudas y la cosa se fue agravando de una forma espantosa. Hoy día, la República Dominicana está cogiendo fuego por las cuatro esquinas. En el caso del municipio de Santo Domingo Oeste, hay una cantidad de gente que quisiera ya empezar a pegarle fuego a la ciudad completa. Afortunadamente, la persona que dice haber ganado el proceso y que está haciendo el reclamo ante las autoridades electorales, cada vez que recibe una llamada, ya sea de los choferes de Juan Uriere, ya sea del padre Rogelio, ya sea de cualquiera de aquellos sectores que se están solidarizando, sencillamente le dice, espérese, estamos agotando la parte legal. Si la parte legal, si la parte en los tribunales, si los reclamos, si las vías que ofrece el sistema para hacer nuestros reclamos de manera civilizada fracasara, entonces vendría el otro proceso, la violencia o todo lo que ustedes quieran. Pero no podemos precipitarnos. Esto es maravilloso, ojalá que las autoridades lo entiendan y que las cosas lleguen a feliz término. Ese reportaje lo vamos a ver, luego vamos a escuchar a nuestros abogados expertos analizando el tema desde el punto de vista del sistema de justicia y de la ley. Aprenderemos, por ejemplo, qué dice la ley electoral, cuáles son los requisitos que plantea para anular unas elecciones, hasta qué punto es posible anular unas elecciones. Desde el punto de vista histórico, veremos cuántas elecciones verdaderamente transparentes y aceptables ha tenido el país y cuántas otras han estado afectadas por irregularidades que van desde simples irregularidades hasta un fraude colosal, que este no es el primero. Y una denuncia de los muchachos que trabajaron como técnicos, particularmente en Santo Domingo Oeste, quienes trabajaron muy duro y el pago miserable de 5 mil pesos que le habían prometido, no aparece. Y los muchachos han estado reclamando. Y nosotros queremos llamar al fatal ese que se quiere apoderar del dinero ajeno, que ahora dice que le está ofreciendo mil pesos a los muchachos para ver cómo se tumban los otros cuatro mil. Eso no es justo, eso no es aceptable. Por poca gerencia que tenga una institución que sea capaz de coger 31 millones de dólares, llévelo a peso, ¿cuánto es eso? Para comprar escáner que no funcionaron finalmente, que habría que devolverlo todo y exigir la garantía. Desde hacer este tipo de derroche estúpido y sin sentido, hasta por el otro lado querer entonces sacrificar a los de abajo, al que se fajó con sangre y sudor, hacer un trabajo. Eso es algo terrible, eso es una gran falta de gerencia. Nosotros vamos a manejar todos esos temas con la ayuda de nuestros abogados, la doctora Aníbal Fernández, la magíster Nancy Galán García, el doctor Miguel Enrique Cabrera. Doctora. Sí, muy buenas amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en este programa desde el estrado. En este día trataremos un tema que está en todos los medios y es con relación a lo que es lo que se entiende en muchas personas como el fraude electoral que ha habido. Nosotros pensamos que el pueblo dominicano debe de tratar de que en vez de violencia haya paz, que las autoridades traten de que los problemas se resuelvan y los inconvenientes y las inconformidades que tienen uno u otros candidatos sean resueltas para que esto no se vuelva un caos, ya que hasta que no se les resuelvan esas inconformidades, estarán siempre buscando problemas, la violencia, y que aquellos que realmente hayan perdido, que traten de aceptarlo y que acepten que al ganador sea que se les reconozca. Porque hay muchos que se han pegado con lo que quizás haya habido diferencias para ellos también ir a reclamar cuando realmente en el fondo saben que no han sido los ganadores. Entonces tratemos de que en nuestro país haya paz, de que las inconformidades sean resueltas de la manera legal y de la mejor manera posible para que esto no se vuelva un caos, que al final todos salgamos perjudicados. Nancy Galán García. Sí, muy buenas a todos. Ciertamente de lo que se trata en esta ocasión es de que revisemos qué ha pasado desde antes con todo el proceso electoral, qué está aconteciendo ahora y qué se visualiza que pasará. De no atender los reclamos de las personas que han sido candidatos y de sus seguidores y que hasta el momento están esperando respuesta y hasta el momento no se le ha dado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en lo adelante? Bueno, quiero decirle que la Junta Central Electoral contaba con una credibilidad increíble. A pesar de la manera en que se ha manejado su incumbente, Roberto Rosario, se hizo un estudio y decía que más de un 60 y pico de personas confiaban en la credibilidad, tenía un 60 y pico de porcentaje de que las elecciones iban a ser transparentes, de que había credibilidad en las elecciones electorales del 15 de mayo del 2016. Sin embargo, si preguntan ahora mismo, porque ya se hizo otra vez la encuesta, el mismo medio hizo la encuesta y está diciendo que eso raya en un 13, eso fue hace un par de días, a un 13 de credibilidad, o sea, son 13 gente de 100 que dicen, sí, se hicieron bien o hay credibilidad en los resultados. Sin embargo, yo creo que si se hace ahora mismo en este momento y principalmente en esos sitios donde está cogiendo fuego el país, por el descontento, por la falta de respuesta de las autoridades competentes para decir qué es lo que hay con eso, si la hacen ahora mismo, la credibilidad va a ser menos cero, menos cinco, menos diez, porque está muy mal. Está muy mal, sobre todo cuando tanta gente pusieron su fe, su sacrificio, su esfuerzo y sus ilusiones en un proceso electoral y que ya no se trata de que si estos candidatos ganaron o perdieron, de lo que se trata es que el proceso ha sido viciado y como ha sido viciado, la misma ley electoral establece que cuando un proceso ha sido viciado, inmediatamente hay que anularlo. En tal sentido, pues lo que tenemos que esperar, que las autoridades piensen que es preferible evitar un derrame de sangre, evitar que todo esto, todo lo que hemos tenido hasta el momento, que ha sido bueno y por lo cual hemos luchado todos los dominicanos y han luchado nuestros ancestros, se siga preservando. En ese sentido pedimos un poco de tacto para la gente de allá arriba, que son los que toman las decisiones, que todavía hay tiempo, de que no ocurra una catástrofe. Doctor Miguel Enrique Cabrera. Muchas gracias, licenciado Luis Francisco Bernardo Castillo, doña Nancy Galán, doña Nieves Hernández y a ustedes, amigos televidentes, damos las gracias. Mire, unas elecciones tienen que ser una fiesta de la democracia, en donde nosotros los dominicanos podamos asistir a la urna democráticamente, libre, no como se ve en muchas situaciones, en donde las personas no iban a los centros a votar, se quedaban en las esquinas a esperar que le ofrecieran, para cuando le ofrecieran entonces ir a votar por aquel que le hiciera tal o cual oferta. Entonces son situaciones que vimos en medio de este proceso electoral que no está muy bien. Bien, estas elecciones, al igual que todas, en todas las elecciones siempre hay un ganador, siempre hay un perdedor, uno que dice que le hicieron fraude, otro que dice que no le hicieron fraude, muy a pesar de que muchos de esos partidos políticos ya, desde ya, han hecho fraude al pueblo dominicano cuando, sabiendo que no van a alcanzar ninguna posición en el escrutinio, ellos dicen, somos ganadores, vamos a ganar y estamos ganados. Entonces desde ya, ellos engañan a su militancia. Pero nosotros entendemos que las votaciones deben de ser una fiesta a la democracia, en donde los dominicanos podamos asistir libre y podamos asistir de una manera contenta, feliz. Esa es la situación. Entendemos que debe haber siempre en todas las elecciones un verdadero ganador, que es el pueblo dominicano. Damos las gracias a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por permitirnos estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene de su amor, nos llene de su gracia, nos llene del regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo siempre a nuestro Dios que nos libre de todos los males que afectan a la sociedad, que nos libre de la mentira, la maldad, la traición, y que haga de nosotros seres humanos más justos, y que este programa, lo que digamos tanto Leonardo, Nieves, Nancy, como yo, sea apegado a los principios más puros. Bienvenido a su espacio desde el estrado. Amén, amén. Este es el momento en que hacemos contacto con nuestros patrocinadores, estamos recomendando a LIR Comercial. Donde coger fiaos sí es fácil, vaya a LIR Comercial y llévele confort y elegancia a su hogar, y sobre todo fiaos. A LHP, yo quiero que tú sepas, Leonardo, que tiene, en las escuelas que se hizo, tiene un 99.9%. La Chappell, pero sin fraude. En LIR Comercial, sin fraude, un 99.9%, porque en servicio, en servicio. Y ese que falta fue él que dijo, yo voy a dudar un ching de mí. Pero ese es el puntico que falta. Don Améla Chappell fundó LIR Comercial para ayudar al pueblo dominicano a vivir mejor. Nosotros también estamos recomendando. Óptica Oviedo. Cocción visual con tomates gratis y los Juegos VIP. Los Juegos VIP consiguen unos lentes de altísima calidad a un bajo costo. Nosotros queremos, estos libros, ven, aquí tenemos Manual del Escritor Moderno. Dicen que la historia, en la historia, gana el que escribe la historia. Los ganadores de la historia son los que la escriben. Los que no escriben la historia siempre pierden. Porque tienen que comprar el libro. Pues nosotros queremos decirle, ahora que hay tanta gente que tiene tanta experiencia acumulada, que pueden escribir su libro y ponerlo a disposición, para la posteridad, a disposición de la humanidad, con gran facilidad. Si no sabe cómo escribir el libro y publicarlo, y que no le cueste ni un solo centavo, entonces cómprese un libro como este, un ejemplar del Manual del Escritor Moderno. Entre a Amazon.com, compre el Manual del Escritor Moderno, y aquí aprenderá sobre lo que se llama self-publishing o autopublicación. Va a aprender sobre The Machine Book Express, en la máquina esta que hace los libros con gran facilidad. Y aprenderá paso a paso cómo utilizar la plataforma de Amazon para publicar sus libros y ponerlo a la venta en seis cadenas de distribución en el mundo entero. El Manual del Escritor Moderno, para que todos publiquen sus libros. Nosotros también estamos recomendando este libro, Todos Somos Bellos. Este libro tiene que ver mucho con el tema de los complejos de inferioridad, de superioridad, la belleza, para que usted resuelva sus problemas de autoestima, comprendiendo de forma científica cómo es que funciona el tema este de la belleza, por qué algunas personas son muy aceptadas, otras no tanto, y quién es que tiene el problema, porque si es que hay algún problema, ¿no? Todos Somos Bellos. Y finalmente, quiero recomendarle este otro libro, que es el Sueños de Media Isla. Este libro trata sobre los derechos humanos. Este libro tiene que ver con la constitución del año 2010, y todas esas novedades que le fueron incorporadas para ampliar la cantidad de derechos humanos protegidos por la Carta Magna, y que ahora es un reto para las autoridades que también sean protegidos en la vida real, y que no se violen tanto los derechos humanos en esta República Dominicana. Ahora vamos a hacer contacto con nuestros patrocinadores. Este programa también está patrocinado por el Organismo Dominicano de Acreditación, o DAC. Vamos a ver los anuncios. Cuando regresemos, un reportaje sobre los alegatos de fraude, tanto en Santo Domingo Este como en el resto de la República Dominicana, la violencia en diferentes puntos de la nación, y lo que debería ocurrir a partir de este momento para evitar que nuestra nación caiga en una situación de ingobernabilidad, de persecución de disidentes y de confrontación entre el gobierno y el resto del país. Así que vamos a ver los anuncios y de inmediato vamos a tener esa historia. Vamos a ver los anuncios. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...Cáceles de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...desde el estrado... ...y con la ley. L.I.R. Comercial supliendo necesidad. Cámbiale la visión a tu vida. A nuestra experiencia adquirida a través del tiempo nos hacen ser la empresa más confiable a la hora de embellecer su hogar. Pregúntele a quien haya comprado en L.I.R. Comercial. Porque aquí, coger fiaos sí es fácil. Más barato que nosotros nadie. Y todos califican. Estamos en todo el territorio nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. L.I.R. Comercial. El placer de tener lo bueno. Para más informaciones, teléfonos 809-561-0196 y 809-561-4949. De todos los días de la semana, el martes es el más esperado. Porque Óptico Viedo lo ha declarado martes gratis en todas sus sucursales. Solo pagas la montura porque aquí, en Óptico Viedo, los cristales son gratis. Además, aquí encuentras las mejores marcas, como Cartier, Armani, Gucci, Montblanc, Red, Prada, Carrera, Raven y Christian Dior. Para que veas y te veas bien. Óptico Viedo. Más que óptica. Válido en todas las sucursales. Algunas restricciones aplican. Garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente. Con el Organismo Dominicano de Acreditación, el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos, al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales. Organismo Dominicano de Acreditación, OVAC. Acreditamos reconociendo la competencia técnica. www.tasiweb.net ¿En verdad hacemos página web? Sí, pero más aún. Crearemos para ti como profesional o para tu empresa, grande, mediana o pequeña, todo un sistema de promoción y ventas. Una plataforma digital avanzada con las siguientes cualidades. Número 1. Sistema Full Life. Se construye una vez y para toda la vida. No tiene fecha de vencimiento. Número 2. Responsive. Se ve perfectamente en todos los dispositivos. La tableta, el móvil o la PC se adapta fácilmente a cada medio. Número 3. Redes Sociales. Compartirás tus contenidos con Facebook, Twitter, Instagram y podrás promocionarlos en las redes más potentes del mundo. El sistema de ventas más eficaz y barato estará en tus manos. Número 4. Interactivo. Fácil contacto. Fácil localización. Fácil. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... Fáciles de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Y con la ley. Bien, la historia que vamos a ver a continuación es la que servirá a los abogados expertos del estrado para dar su opinión. Nosotros pudimos hacer un trabajo bien general, pero quisimos mejor empezar con lo que está pasando en Santo Domingo Oeste. No estamos diciendo... No estamos ni a favor ni en contra. Sencillamente describimos los hechos. Inclusive hechos que a lo mejor a algunos no les gusten. Pero describimos los hechos. Todos los hechos. Gústenle o no le gusten los hechos. Y luego, a partir de esos hechos, vemos dos posibilidades. O la justicia juega su rol y todo se compone. O a partir de ahora se fuñó la República Dominicana. Y esto a partir de Santo Domingo Oeste. Así que vamos a ver el reportaje. Y de inmediato cuando regresemos acá, nuestros abogados expertos darán una opinión más que técnica, una opinión jurídica sobre lo que está pasando con este proceso post electoral. Vamos a ver el reportaje. ¡Volveremos a votar con el fraude electoral! ¡Volveremos a votar con el fraude electoral! La Junta Electoral Municipal de Santo Domingo Oeste se encuentra fuertemente militarizada varios días después de las elecciones generales en la República Dominicana. Y es que Manuel Jiménez, cantautor de fama mundial, abogado y político, junto a dirigentes comunitarios, miembros de su equipo de campaña e incluso otros candidatos que antes eran sus adversarios, están denunciando lo que definen como un fraude colosal. ¿Qué debe respetarse? Eso es imposible, que usted venga a robarle unas elecciones a una gente descaradamente y después no quiera que él pida pruebas. O sea, te engañan y tú no tienes derecho a pedir pruebas. Cuando yo llegué aquí y encontré un candidato a diputado del PLD ahí adentro, le tienen prohibido a todos los candidatos de la oposición. Así no se puede. Evítense una tragedia. Denuncias similares cubren prácticamente toda la República Dominicana y en algunos lugares comienzan a surgir protestas violentas. El descrédito del proceso ya tiene un carácter mundial. La gente está firmando campañas masivas en las redes sociales, mientras algunos de los perjudicados con el alegado fraude llevan sus denuncias día a día por los medios de comunicación locales e internacionales. Y Nueva Democracia afirma responsablemente que el proceso electoral ha sido irregular y arbitrario lo que cuestiona sus resultados. Y es que la gravedad de las irregularidades denunciadas alcanza una envergadura formidable. Al menos en Santo Domingo Oeste, donde según las propias autoridades de la Junta Municipal Electoral hay más de mil urnas llenas de votos que figuran como no recibidas porque fueron entregadas sin sus actas correspondientes. Le ponen 86 votos al PAN y uno al PRM. ¿Me entiendes? Pero así está todo. Así está todo. Esto es un mamotreto de proceso. Esto no se puede validar. Esto no se puede validar. Todo está irregular. ¿Y con qué estás encontrando esa situación en la mesa? Se están corrigiendo. En esa parte los jueces han sido responsables y se están corrigiendo. ¿Y la que no hemos podido ver? ¿Y la que no hemos podido ver? Porque esto se quiere festinar también, esto quiere llevarse con una premura, como que es un asunto que tiene que terminarse ya. Y porque aquí lo que está en riesgo es la vida democrática de un país. Aquí lo que tenemos que revisar, y yo te estoy mostrando con documentos que las irregularidades están ahí. Mira, poniéndole votos al PAN, 86 votos al PAN y apenas sacó uno, pero lo invirtieron con los del PRM. Estos son documentos oficiales de la Junta, no es mío, no me lo he inventado yo. ¿Me entiendes? Entonces, eso hay que denunciarlo y el país tiene que saber que esto ha sido un mamotreto de proceso y que no podemos permitir que se juegue y se vulnere la voluntad de un pueblo que ha decidido. Esto no es solamente con el tema de Manuel Jiménez, esto ha pasado en todos los niveles. Y esto, el tema, es bueno destacar que hasta el día de hoy, los problemas con relación a la boleta, a ver, no se han querido delucidar aquí adentro. Mientras tanto, el barco de entrenamiento militar estadounidense, que ha estado durante los días de las elecciones navegando las costas dominicanas, podría haberse marchado. Y el embajador de los Estados Unidos aparece en los medios de comunicación felicitando al presidente Danilo Medina por su supuesto triunfo en las elecciones generales. Parece obvio que las denuncias de fraude carecen de importancia para los Estados Unidos. El presidente Danilo Medina aparece en los medios de comunicación invitando a todos a trabajar junto a él y se compromete a no perseguir a los opositores. Pero muchos creen que el presidente suele cambiar de opinión con facilidad. Para poder hacer una gestión. Pero el problema está que en la República Dominicana los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos de bienes partidarios. Y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía. Por tanto, yo particularmente no tengo interés, ni siquiera no de reelegeme, sino de volver a ser presidente de la República. Yo quiero cuatro años y nada más. Realmente la preocupación de las autoridades es que no se conozca lo que está sucediendo ahí adentro. El fraude que hay ahí, el fraude que le hicieron a Manuel Jiménez. Eso es lo que a ellos le tienen miedo. Por eso se teme que en la República Dominicana se avecinan tiempos difíciles de inestabilidad política, ingobernabilidad y persecución en contra de la disidencia. Para evitarlo, muchos opinan que el papel que juegue la justicia será decisivo. Ante las autoridades de aquí de la Junta, para que ellos escojan el llamado de los diferentes candidatos, en este caso Manuel Jiménez, que como candidato a alcalde, tenemos ya con tal de que él fue electo por la masa votante, por todos los corruyentes que fueron a votar en las diferentes mesas de los recintos electorales. Este documento vamos a presentárselo, vamos a dejarlo aquí en la Junta, para que ellos acojan nuestro llamado como sociedad civil, como comunitario y representante de cada uno de los votantes de esta comunidad. Entonces, si se respeta la voluntad popular, ustedes los comunitarios y las fuerzas vivas del municipio garantizan la paz. Garantizamos la paz. De lo contrario, ¿qué pasará? Miren, la comunidad está en el tecido, nosotros estamos aplacándonos, hablando de que el proceso se está dando legalmente, pero cuando la comunidad ya se nos salga de nuestra mano, hay un tiempo que esto, que la comunidad ya uno no la puede agarrar. No contradicciones, no contradicciones, un robo descarado, público, un fraude asqueroso contra la oposición y en este caso contra el Frente Amplio y nuestro candidato Manuel Jiménez. La violencia en San Pedro de Macorís, Pedro Brandt, Bonao, Moca y otras localidades podría extenderse en el tiempo y el espacio. Sin embargo, una luz surge en medio de la oscuridad, con el ejemplo que se reporta desde la ciudad de Moca, donde el falso ganador reconoció el triunfo del denunciante y lo felicitó públicamente. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. La pregunta que le haría a los abogados expertos es si creen que la justicia electoral, el sistema de justicia, puede dar una respuesta a la situación que está afectando a nuestro pobre país en este momento, doctora. Yo entiendo que no solo puede, sino que debe hacerlo y darle una respuesta, porque los dominicanos y específicamente aquellas personas que están haciendo los reclamos, tienen los derechos y son dominicanos que están dispuestos a que si no se les responde, a lo mejor quizá hacer una revuelta de violencia. Entonces, además de que tienen el derecho, están en la obligación las autoridades de responderle y darle una respuesta en la que todos queden conformes. Nancy Galán. Mira, la respuesta es obligatoria. Es obligatoria porque vivimos en un país democrático. Eso fue lo que me contaron. Eso es lo que dice mi condición. Pero hay condiciones. Por ejemplo, vi que un señor decía, si los jueces, en la medida en que le vamos mostrando las irregularidades, son responsables, van resolviendo. Y ya en Moca hubo un ejemplo positivo de una situación que se resolvió. ¿Usted, su visión de los hechos, cree que se puede encontrar una respuesta en los tribunales a esta situación? Desde luego que sí, yo entiendo que sí. Óyeme, un profesional del derecho, un juez que está a cargo de un tribunal tan serio como es el Tribunal de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, o sea, esos jueces no van a arriesgar todo su prestigio, no van a arriesgar su profesionalidad, no van a arriesgar la institucionalidad de nuestro país. Solamente por apoyar ambiciones desmedidas, porque de eso es lo que se trata, de ambiciones desmedidas. Porque si están las pruebas ahí y todo está dado, ¿qué es lo que le corresponde a un juez? El juez es el que está más parecido a Dios aquí en la tierra. Así que yo entiendo que a los jueces les corresponde. Es su deber tener una respuesta a esta situación. Si no se llega a un acuerdo rápido de que, te voy a decir que el presidente de la Junta no hable rápido de lo que va a pasar y tenga una solución a este caos y a esta crisis, entonces le corresponde a los jueces dominicanos tomar una determinación y salvar nuestra patria. Doctor Cabrera. Mira, la justicia tiene que responder si se le presentan las pruebas, si le presentan pruebas de que hay corrupción o que hubo mal manejo o que hay una situación negativa o que pudiera suceder algún fraude de tal o de cual situación, pues entonces los tribunales están en la obligación de responder, dar una respuesta efectiva, porque para eso están los tribunales. Nosotros entendemos que en estas elecciones hay muchas personas que se creen haber ganado y perdieron. Y entonces esas personas deben estarse tranquilas, deben irse a sus casas y no deben estar pescando en más revueltos. ¿Por qué? Porque van a terminar con la paz y la tranquilidad del pueblo dominicano. Nosotros tenemos que hacer una pausa, hacer contacto con nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos las conclusiones de este caso, y vamos a ver también el reclamo que están haciendo los técnicos que trabajaron en las elecciones en la Junta Municipal en Santo Domingo Oeste. Vamos a ver de inmediato los anuncios. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado Y con la ley Y con la ley L.I.R. Comercial supliendo necesidad. Cámbiale la visión a tu vida. Nuestra experiencia adquirida a través del tiempo nos hacen ser la empresa más confiable a la hora de embellecer su hogar. Pregúntele a quien haya comprado en L.I.R. Comercial. Porque aquí, coger fiaos sí es fácil. Más barato que nosotros nadie. Y todos califican. Estamos en todo el territorio nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. L.I.R. Comercial. El placer de tener lo bueno. Para más informaciones, teléfonos 809-561-0196 y 809-561-4949. De todos los días de la semana, el martes es el más esperado. Porque Óptico Viedo lo ha declarado martes gratis en todas sus sucursales. Solo pagas la montura porque aquí, en Óptico Viedo, los cristales son gratis. Además, aquí encuentras las mejores marcas como Cartier, Armani, Gucci, Montblanc, Red, Prada, Carrera, Raven y Christian Dior. Para que veas y te veas bien. Óptico Viedo. Más que óptica. Válido en todas las sucursales. Algunas restricciones aplican. Garantizar la calidad de bienes y servicios es garantizar la salud, la seguridad ciudadana y la conservación del medio ambiente. Con el Organismo Dominicano de Acreditación, el pueblo recibe productos y servicios de óptima calidad a precios competitivos. Al tiempo que abre las fronteras a los mercados internacionales. Organismo Dominicano de Acreditación, ODAG. Acreditamos reconociendo la competencia técnica. www.tasiweb.net ¿En verdad hacemos página web? Sí, pero más aún. Crearemos para ti como profesional o para tu empresa, grande, mediana o pequeña, todo un sistema de promoción y ventas. Una plataforma digital avanzada con las siguientes cualidades. Número 1. Sistema Full Life. Se construye una vez y para toda la vida. No tiene fecha de vencimiento. Número 2. Responsive. Se ve perfectamente en todos los dispositivos. La tableta, el móvil o la PC. Se adapta fácilmente a cada medio. Número 3. Redes Sociales. Compartirás tus contenidos con Facebook, Twitter, Instagram y podrás promocionarlos en las redes más potentes del mundo. El sistema de ventas más eficaz y barato estará en tus manos. Número 4. Interactivo. Fácil contacto. Fácil localización. Fácil negocios. Consultanos gratuitamente ahora. www.tasiweb.net La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo. Están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Bien, en esta parte del programa, y ya para que los abogados expertos puedan dar su opinión concluyente. Digo como que hay tanto de qué hablar, podemos durar un programa entero hablando y... No, no. Yo quiero que podamos dejar como una enseñanza o una conclusión en este comentario que van a hacer a continuación. Pero quiero que me enlacen las conclusiones con un comentario en relación a lo que vamos a ver en el siguiente reportaje o en el siguiente video. Es un corte sobre los muchachos que trabajaron como técnicos en la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Oeste. A estos muchachos, algún canalla ha pretendido engañarlos. Después de que se gastan tantos millones en porquería, entonces donde deben gastar dinero no quieren gastarlo. O no sé si es que hay alguien que se quiere coger el dinero de los muchachos, que de los 5 mil pesos, que se supone que cuando se le contrató y se le dijo, ese trabajo vale 40 mil, pero te vamos a dar 5 mil pesos. Lo coge. Ahora viene, no, son mil pesos que le vamos a dar, son 500 pesos. ¿Qué es eso? Vamos a ver la queja de los muchachos y luego quiero que en las conclusiones ustedes me incluyan un comentario sobre ese video. Vamos a ver el video. Es la verdad y la acción. Desde el estrado. Mi nombre es Génesis, nosotros somos todos aquí, estamos en protesta. O sea, esto ha sido un abuso total, abuso a los jóvenes, abuso a la sociedad. Nos prometieron pagarnos 5 mil pesos y no están los 5 mil pesos. Ahora nos vienen con 2 mil 500 pesos, pero lo primero nos dijeron mil pesos. Hicimos una revolución allá afuera y hasta que no nos paguen completo nosotros no vamos a recibir mil pesos. Después entramos y nos dijeron que nos iban a pagar solamente 2 mil 500 pesos. Nosotros estuvimos trabajando muy fuerte en esas elecciones, del domingo 5 de la mañana hasta el lunes 5 de la mañana. Eso no se puede, o sea, eso es un abuso. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. Y con la ley. Yo no sé muchos insultos, pero yo diría saltacuna, abusadores, chapuceros, después de que van los gerentes. Ese es un insulto, mal gerente. Bueno, después de que se gastan millones y millones en disparate. Oye, 31 millones de dólares en unos escáneres que fue un disparate, que le hicieron más daño que bien al proceso. Ahora no quieren aparecer el dinerito miserable de 5 mil pesos para técnicos que se mataron, que dejaron el pellejo en ese proceso. Que aparezcan los cuartos de los muchachos. Doctora, conclusión y dígame qué me dice de esto. Bueno, con relación a lo de los muchachos, no solamente en el proceso. Esos muchachos desde antes tuvieron que hacer cursos para supuestamente prepararse para el proceso de las elecciones. Es decir, que no solamente fue un día, que ellos están desde mucho antes fajados en ese proceso, donde quizás otros que hicieron quizás mucho menos que ellos, quizás le van a pagar más o se van a quedar con la mayor cantidad. ¿Y Roberto Rosario qué? Bueno, no he dicho ningún nombre por ahora. Y con relación a lo del proceso electoral, a los dominicanos, tratemos de calmarnos y esperar respuesta de las autoridades que están obligadas a dar una respuesta. Y que ante todo traten de que exista la paz y que todo sea resuelto de la mejor manera posible. Aquellos que hayan perdido, acéptenlo y que le den el triunfo a la persona que realmente hayan ganado. Nancy Galán García. A los jóvenes, pero ahí vi también que hay algunas personas que no son tan jóvenes, que tal vez estaban contando con esos 5 mil pesos para cubrir alguna deuda, para hacer algo importante. Y asumieron una responsabilidad de tal magnitud que duraron 24 horas sin dormir, despiertos. Incluso un joven que conozco yo de manera personal, me dijo que fueron dos días sin dormir a ninguna hora, porque el trabajo era mucho, dos días sin dormir y después le salen con esta barrabasada. O sea, es un abuso y un atropello y una desconsideración a todos los niveles. Y con relación a lo de... ¿Ibas a decirme algo? No, que como usted es la experta laboralista, ¿ellos pueden demandar por trabajo realizado y no pagado? Sí, porque ya con ellos se comprometieron, ahora no le están cumpliendo. ¿Qué sería un contrato verbal? Desde luego que sí. Y aunque sea nada más un trabajo como por ajuste, porque no es una... ¿Se puede demandar por trabajo realizado? Claro que pueden demandar, ellos pueden demandar en daños y perjuicios, porque esa institución no le está cumpliendo con lo que le prometió y lo sometió a torturas y a vejaciones que ellos ahora están pagando las consecuencias. Concluya. De todas maneras, quiero decir sobre el proceso en sí y sobre lo que está aconteciendo a nivel de todo el país, que todavía se puede, todavía estamos a tiempo, tenemos que procurar cuidar nuestra institucionalidad, tenemos que procurar cuidar nuestro país. La paz es demasiado buena. Y después de que eso se rompe, cualquier cosa puede pasar. Tenemos que cuidarnos de eso. Señores que están allá arriba, que toman las decisiones, todavía estamos a tiempo. ¿Estoy hablando de Jehová? No, estoy hablando del presidente Danilo Medina, estoy hablando de Roberto Rosario. Uy, no están tan altos. Estoy hablando... Están arriba en relación con los que están protestando, porque obviamente ellos vengan a los que están protestando como parte del pueblo ahí, como insignificantes, porque a este nivel ya, a más de cinco días de que pasaron las elecciones, a más de cinco días de que están haciendo protestas y haciendo reclamos como el proceso le exige, a más de cinco días todavía no han recibido respuesta. Entonces, de lo que se trata es, están muy encumbrados, señores. Revisen un poco hacia atrás. Véanse peleando en contra de estos abusos, de estos atropellos que están haciendo ahora. Están haciéndolo ustedes. Están haciéndolo ustedes. No luce muy abogado. Usted le... No, estoy diciendo... No, no. Pues déjeme la oportunidad de consultar a un abogado, porque es que no es el escenario para... Discúlpame. Lo que estoy diciendo es que tenemos que preservar nuestra institucionalidad, tenemos que cuidar la paz. Excelente. Eso es lo que estoy diciendo. Doctor Cabrera. Hay una situación con relación a los jóvenes que no le pagaron esos trabajos, que no le pagaron esos cinco mil pesos. Se ha cometido un fraude, se ha cometido una estafa. ¿Su oficina se ofrece como asesora de esos jóvenes? Bueno, si ellos van a nuestra oficina, nosotros estaríamos dispuestos a representarlos. ¿De un número de teléfono? 809-752-0169, 809-227-6175. Mira, aquí hay una situación... Eso no lo pondría en mala con su jefe. Usted es del gobierno, yo lo sé. Pero eso no lo pondría en mala. No, porque aquí de lo que se está tratando es un grupo de jóvenes que trabajaron y no le pagaron. Se está tratando de un grupo de jóvenes que tienen un derecho. Se está tratando de un grupo de jóvenes que pueden demandar y pueden perseguir a esas personas y a esos incumbentes, los pueden perseguir ante esta situación. Se está tratando de un abuso, de un abuso colosal. Es más, esto sería un fraude. Somos profesionales. Esto sí sería un fraude. Un fraude contra esos profesionales que sí trabajaron y que no le pagaron. Todo el que trabaja tiene derecho a que le paguen. Y nosotros entendemos otra cosa. Con relación a Danilo Medina, Danilo Medina ha sido el gran ganador de estas elecciones. Y demostró, demostró que su popularidad sobrepasa el 60%. Porque trate de seguirlo haciendo, porque está muy mal. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa desde el estrado. Y al despedir este programa, sencillamente nos colocamos por encima de todas las dificultades que está confrontando la nación para llevar un mensaje de aliento a todas las partes, a los que se creen demasiado buenos como para perder unas elecciones y a los otros. En el sentido de que lo más importante es que esta República Dominicana debe ser diferente a otros países que no han sido capaces de organizar unas elecciones y están pagando unas consecuencias terribles. Me refiero específicamente de Haití. Juraba yo que éramos diferentes de Haití. Haití no pudo hacer elecciones porque los malditos que gobiernan no son capaces de comprender a los malditos del pueblo. Entonces, yo juraba eso, pero los hechos me han demostrado que no somos demasiado diferentes. Esto no fueron elecciones. Esto fue el acto masqueroso de chapucería. Y que el presidente de la República, Danilo Medina, no necesitaba ningún tipo de ayuda para ganar unas elecciones. Eso de inventarse unos escáneres y hacer un fraude como el que se está denunciando y todas las irregularidades y el bullying contra los que no eran oficialistas y la alteración de actas y los abusos y atropellos, eso no era necesario. El presidente podía ganar sus elecciones. Quizás no, como dice el doctor Cabrera, con 62. Para mí iba a ganar con 50 y pico, 51, 52, a lo mejor 54. Él en su afán de ganarle a Leonel, que Leonel ganó con 57 en unas elecciones limpias, él dijo, no, yo 62. Y ha valido la pena. Ambición desmedida. El país tiene que sobrevivir. Nosotros les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otro Desde el Estrado. Desde el Estrado. Y con la ley. Desde el Estrado. Y con la ley.